Amores, como ustedes saben por estos días, Shakira está en boca de todos y hay algo que está pasando, pues es que se acabó de filtrar un video donde se ve a la madre de Piqué agarrando el rostro a Shakira, diciéndole como que se calle porque también le pone el dedito entre los labios como señalización de que haga silencio. Al parecer estas dos están discutiendo. Sabemos que Shakira la mencionó en la canción y también supuestamente tenía a una bruja apuntando hacia la casa de su suegra. Aunque en tiempos pasados veíamos a Shakira muy abrazadita con esta señora de aquí para allá, de allá para acá en los partidos, a ciencia cierta no se sabía cómo era en realidad la relación entre Shakira y la suegra. Y también pues obviamente sabemos que se ha escuchado mucho de que esta señora y su esposo recibían a Clara Chía en su casa, incluso hasta le prestaban una casa que tenían en las afueras de la ciudad para que Piqué se viera con Clara Chía. Así las cosas con este nuevo video. Muchos están diciendo de que esta señora trataba mal a Shakira, que sufría por todos lados, que si no era el hijo era la suegra y que definitivamente menos mal Shakira salió de este lugar. Yo quiero saber ustedes qué piensan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.